¿La sexualidad termina con la menopausia? De este y otros mitos, hablaremos en un momento. Quédate con nosotros. La menopausia acaba con la vida sexual. ¿Esto es un mito o realidad? Esto es un mito. La sexualidad está más allá de tus hormonas. Lo importante es cómo te sientas, cómo te vives, cómo te conoces y cómo conoces a tu pareja. Al quitarte el útero, llegó tu menopausia. ¿Esto es mito o realidad? Esto es realidad. Es una realidad porque la menopausia es tu última menstruación. Al quitarte el útero, ya no volverás a tener periodos. Sin embargo, tu función hormonal continuará. Por lo tanto, el climaterio, que es este periodo, puede llegar en el momento que normalmente llegaría. Entre los 47 y 51 años. La menopausia empieza cuando se termina la regla. ¿Mito o realidad? Esto es... Realidad. Si bien empieza la menopausia cuando termina la menstruación, los cambios pueden iniciar desde 5 años antes y continuar hasta 13 o 14 años después. A este periodo se le llama climaterio. Por lo tanto, la menopausia es tu última menstruación y el climaterio es lo que sucede antes, durante y después. La menopausia no tiene beneficios. ¿Mito o realidad? Esto es... Mito. Todas las etapas en la vida tienen beneficios. Tienes una sexualidad más plena. Al no tener un periodo reproductivo, puedes vivir la sexualidad de una forma más libre, más divertida. Nuevas situaciones en las cuales puedes desarrollarte como mujer, conocerte. Puedes tener crecimientos económicos, espirituales, académicos. Y qué mayor beneficio que tener una absoluta libertad sobre ti misma. Es una etapa que se va a vivir como tú quieras vivirla. La menopausia te hace sentir muy enojada. ¿Mito o realidad? Esto es un mito y una realidad. Si bien en este momento tus emociones pueden estar más exacerbadas, también tienes más oportunidad de darte periodos de paz o de situaciones que te puedan calmar un poco para que no le eches toda la culpa a las hormonas. No a todas las mujeres les dan alteraciones en su habilidad emocional o afectiva. Por lo tanto, si ya sabes y tienes el conocimiento que estás en este periodo, escoge muy bien tus actividades para poder contrarrestar esto. Utiliza la libertad que ya tienes para ayudarte. Al llegar a menopausia, comienza la vejez. ¿Mito o realidad? Completamente un mito. La vejez es una actitud. Tienes que comprender que la menopausia solamente indica que acabó tu vida reproductiva. La disminución de hormonas, estrógenos, progesterona y testosterona son cosas que se pueden corregir fácilmente. Lo importante es que sepas que esto puede ser la puerta de entrada a una etapa de tu vida que puede ser más plena si así lo decides. La menopausia llega alrededor de los 47 años y la expectativa de vida es mayor a los 80 años. Una vez que se acaba la vida reproductiva, empieza tu vida. Empiezas tú. Por lo tanto, tienes muchísimos años adelante de ti para realizar todo lo que quieras hacer. Fuera de mitos y realidades, con lo que yo quiero que te quedes es que la menopausia es el final de solamente la vida reproductiva. Por lo tanto, es el comienzo y puede ser el inicio de una vida completamente nueva y completamente plena. ¿Qué otros mitos conoces acerca de la menopausia? Compártelos con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!